Muy buenas noches, bienvenidos a Victorias en París. Hoy estamos de manteles largos porque tenemos a tres invitados de lujo. Nuestra selección nacional, parte de nuestra selección nacional de Parataekwondo. Chicos, bienvenidos, ¿cómo están? Pues muy feliz de estar aquí, un poquito cansada por la competencia de ayer, pero feliz. Muy bien, pues ya disfrutando el último día, el día libre que tuvimos hoy en París, porque ya el día de mañana ya nos regresamos. Mario. Pues muy contento, la verdad, igual disfrutando el último día aquí en París, aunque ya hemos estado antes, pero creo que esta vez es diferente y pues contentos. Para ti, mucho, muy diferente. Amigos de Victorias en París, gracias por acompañarnos a la entrega número tres de este resumen, pero nos encontramos a la selección de Parataekwondo, como ya lo adelantaba Alesa, y pues es un gusto simplemente compartir con ustedes por lo que han hecho, dos medallas para la selección en general, buenos resultados. ¿Cuál es ese balance? Preguntarte, María, sobre todo porque ustedes están muy de cerca, saben cómo ha funcionado. Entonces, ¿cuál es ese balance que hacen ustedes? Bueno, fue bueno el resultado para nosotros. Sin duda siempre se busca el mejorar lo que es el resultado pasado. Ya con traer a cinco clasificados para nosotros era buen número, había más posibilidad. Y el hecho de regresarnos con dos medallas, una de plata y una de bronce, nos vamos contentos y pues con ganas de seguir trabajando. Bueno, pues ahí lo tienen las palabras de María Espinosa, pero ahora vamos a cambiar un poquito de tema porque vamos a platicar de los resultados de nuestra delegación mexicana hoy, que con mucho orgullo les compartimos que tenemos dos bronces más. Más uno para Osiris en el paratletismo y Ángel Camacho repite el bronce en paranatación. Háblanos un poquito de este desempeño, Eric. Sí, Alesa, correcto, ya lo mencionas bien. Lo de Osiris es muy interesante porque ella viene de un ciclo perfecto, porque el ciclo paralímpico pues es Juegos para Panamericanos y cierran acá. Claro, series mundiales, campeonatos del mundo, pero ella en Santiago rompe el récord del mundo y eso es increíble desde el momento en que lo consigue porque quería decir o ya daba una señal de una medalla. Sin embargo, es muy interesante la retórica que manejan algunos atletas porque ella dice es que no estoy tan contenta, pero me gusta esta medalla. Entonces, qué bonito esa idea de superar lo que han hecho acá, Alesa, ¿no? Así es y pues bueno, yo creo que lo más importante para un deportista, para un atleta paralímpico es no solo esta parte de la preparación física, también tienen que llevar por supuesto un entrenamiento mental para que a la hora de la hora pues logren canalizar un poquito sus ideas, lograr esta concentración, esta máxima concentración porque por algo son atletas de alto rendimiento. Sí, correcto. Es algo que nosotros desde afuera lo vemos tan sencillo y claro que en la práctica es otra cosa y las personas seguramente que nos ven de Copame, muchos atletas, exatletas, amateurs de alto rendimiento, bueno, entenderán el contexto en lo que acaba de mencionar Alesa. ¿Te parece que escuchemos las palabras de Osiris Machado, la Nayarita? Vamos. La verdad se siente muy bien, mucho orgullo por ser la representante de México, una digna representante de México. Ya he repetido en diferentes entrevistas que pues no era el resultado que yo buscaba, pero claro, muy satisfecha con el resultado. Primeramente muchísima adrenalina, la verdad, mucha emoción porque pues entras en un lugar donde no es tu México, no... y ves así en las gradas y todo lleno de mexicanos, la verdad es un sentimiento muy bonito, es algo que yo creo que yo le deseo a todos los mexicanos tener en un momento porque se siente muy satisfactorio y muy bonito el hecho de que pues más gente venga a ver tu competencia. Ahí tienen las palabras de Osiris y bueno, pues también hablábamos de Ángel Camacho que repite nuevamente la medalla de bronce y ahora ya son ocho para la delegación mexicana en estos Juegos Paralímpicos. Háblame un poquito del ambiente porque pues tú estuviste ahí de cerca viviéndolo con los muchachos. ¿Cómo estaba Ángel? ¿Qué tal todo? Sí, Alesa, correcto, nos tocó ir a la defensa en donde se estaba viviendo la natación. La verdad, híjole, te digo, te soy sincero, estoy al borde de las lágrimas y es en serio, trato de ser muy franco porque lo que hoy se vivió para Ángel Camacho es importante. ¿Dónde lo retomo? Él cuando gana el bronce ayer, me parece, sí, ¿verdad? ¿Fue ayer? Bueno, cuando gana este primer bronce, él hace un post en el que pone una foto de chiquito y luego pone ahora con la medalla aquí en París. Y justamente sobre eso hicimos una pregunta al respecto de cualquiera en palabras más extensas lo que él quería dar a entender ahí, ¿no? La superación, la perseverancia y él en sus palabras nos decía yo vengo de una familia muy humilde, mi padre era albañil y esto hoy dice, yo traje a mis papás acá, ahora yo los puedo mantener. O sea, es algo que, Alesa, si me permites, vamos a enviar a que escuchen las personas de viva voz de Ángel cómo es que vivió su segundo bronce. Adelante. Yo siempre lo he dicho, yo me he considerado pues una persona que siempre recuerda de dónde vino. Yo soy ahora sí que de una familia muy humilde, siempre he venido de abajo, recorrando todo lo que he pasado para poder estar aquí, estando con mis papás que fue albañil, mi mamá, mamá de casa, mi papá antes era el único sustento de la casa, antes se enfermaba mucho, no teníamos ni siquiera para, pues ahora sí que el sustento para poder vivir al día. Ahora yo soy el que mantengo a mis padres y gracias a Dios se me cumplió el sueño de poderlos traer aquí a toda mi familia, no nomás a ellos, sino a toda mi familia, pagarles el vuelo, el hospedaje, las entradas aquí. Es algo que a mí me enorgullece, me pone muy feliz. Vaya las palabras de Ángel Camacho, qué motiva entrevista y qué padre la idea que quiere transmitir y que lo logró, ¿no? Porque incluso en medios de comunicación se veía la foto de Ángel, fue un mensaje bastante emotivo y qué mejor que tener de cerca esta perspectiva y lo que él quería dar a entender. Pero bueno, pues así cerramos la jornada de hoy, pero me gustaría, Eric, que nos platicaras un poquito sobre lo que viene mañana con Patti Valle, con Chesani y que también vamos a ver a Brenda Osnaya y Kenia Villalobos. Sí, bueno, muchísima actividad, Gloria Sarza entre ellos, ya lo dices bien. Bueno, Naomi Sommellera, también Zitli. Bueno, es un día importante. Imagínense que Patricia Valle, que menciona a Alesa, pues es once veces medallista paralímpica, una verdadera locura. Nada más y nada menos que once medallista, ¿verdad? Oye, Alesa, pues sí hay que contextualizar a las personas, el triatlón mañana, Kenia Villalobos y Brenda Osnaya, correcto, van a retomar la prueba porque se va a vivir en un mismo día las dos. Y entre mucha actividad que va a haber, yo les recomiendo que centren su atención en el Esté de France porque va a haber actividad en el paraatletismo a full. Y precisamente para conectar lo que decías de Ángel Camacho, todavía le quedan tres pruebas. Así que, atención, esto todavía continúa. Sí, claro, ¿no? Y pues, ¿qué más? ¿Qué les podemos decir nosotros de nuestra delegación mexicana? Que estamos muy orgullosos por los resultados que se están obteniendo, pero los invitamos a que estén atentos a todas las redes sociales del Comité Paralímpico Mexicano porque estamos llevándoles una cobertura extensa que hemos intentado que llegue a todos ustedes de manera fácil, digerible. Y pues, nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram, YouTube, también en nuestros fotógrafos. Un increíble trabajo. Sí, increíble. Y que ahí tenemos en la cuenta de Flickr. Pueden tener las fotos al momento para que estén revisando un poquito de la actividad de toda nuestra delegación mexicana. Correcto, bien lo dices, Alesa, invitarlos a que no se pierdan nada a través de las redes de El Copame y un trabajo extenso. Y hay que aclararlo todas las noches porque hay que reconocer fotógrafos, reporteros, bueno, Alesa también, toda la gente que está atrás de este esfuerzo para que estén enterados de lo que está ocurriendo aquí en París. Así que, pues, vámonos, Alesa. Vámonos. Con esto nos despedimos del programa de hoy. Un gusto. Muchas gracias por sintonizarnos, por tener este interés y esta interacción con nosotros. Gracias por recibir este programa de la manera en la que lo han hecho. Nosotros estamos muy contentos de poder llevarles la información a ustedes. Nosotros que tenemos la oportunidad y el privilegio de vivir de primera mano la actividad de nuestra delegación mexicana. Y, pues, bueno, Erika, así nos despedimos. Abrazos.